En el 51 estaré como a 20 kilómetros del Camping de Salí y a unos 15 de Pituil, que es donde vamos ahora y después de ahí a Famatina. Tranquilo, la ruta no anda nadie, 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 nadie. Solamente cruce a uno de Oca. Será que mañana son las PASO. Por eso no anda nadie. Bueno. Vemos la ruta 40, en buen estado, obvio. Y costado, derecha, izquierda, mucho de eso. Piquillines, tipo estilo Piquillines, algunos algarrobo acá a la derecha, plantas autóctonas de la zona. Así que bueno. O sea, allá atrás se empieza a divisar algún que otro cerro. Hay como una especie de polvillo en suspensión. Debe ser la misma tierra acá que esa llamante. Bueno, seguimos por la ruta 40, ya pasamos Pituil, que es la ruta 40, tiramos los kilómetros que marca el cartel. 3.932, yendo a Famatina. Ahí polvillo en suspensión, como ya le comenté anteriormente. Pero se puede distinguir ya la precordillera, eso es. Eso es precordillera. No, esta Famatina. Atrás de eso, que vamos a pegar la vuelta después en otro cerro chiquito, vamos a entrar a Famatina. Famatina debe estar en medio de todos esos cerros que se ven ahí, uno y otro debe estar ahí al medio. Digo yo, vamos a ver cuando llegamos, a ver si es así. Ya me parece que es precordillera eso. Famatina. Allá vamos, chan. Famatina. Ahí vengo hace bastante que se queriendo hablar como los yajanos y la yerre, o la hierera, ¿es tierra acá o la gente? Pero lo que va a ser cuando no viajes así solo es, enganar, contestarse, contestar. Bueno, rumbo a Famatina. Ahora estamos a 29 kilómetros de Famatina. Así que, lindo, tranquilo el recorrido. Ya se ven ahí como nos vamos acercando más montañas. Así que, bueno, atrás de eso va a ser una especie de contracurva y la metemos para adentro. Y ahí está Famatina, según los planos. Así que, bueno, mensaje lindo. Si hubiese despejado, que no haya ese polvo, su posición, no se distingue la... Bueno, acá llegando el cruce. Para la izquierda seguís al chilecito, donde está el puente. O sea, para la derecha Famatina. Para allá vamos, Famatina. Por la 78, 40 a la izquierda. Mañana pasado volveremos a la 40 para el chilecito. Vemos, vamos a ver cómo está Famatina. Si hay algún lugarcito para quedarse. Tan cerca. Están a 10 kilómetros. Famatina, allá vamos. Chilecito para allá. Chilecito. El color del oro, el color del río. Acá había cosas. Por eso me dijeron que estaban las mejores nueces acá. Bienvenido a esa famatina. Yo creo que la estuvió. Mirador de Famatina. El color del cacho. Bueno, Famatina tiene entre nueces, viñelos y olivas. Completito, Famatina. Me hiciste quebrada de los codos. Cardones, o como codos. Río de Guadalajara, sí. Por río, río de Guadalajara. Aquí, muy bien. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a pasar. Voy a buscar donde queda. Hostel Famatina, ya. Muy lindo. Estamos a una cuadra y media de la plaza del centro. Hay ases y asado. Bueno, ahora también voy a cocinar. Algo. El baño. Lindo. Lindo baño. El búnker. ¿Dónde estoy yo? Es para tres, pero yo estoy solo. ¿Dónde está el búnker? Bien. Ahora vamos para afuera. Dónde está el auto. ¿Dónde está el búnker que tenemos? Del cerro de la Virgen que subió ayer. Venga. Venga. La sequía que recorre todo. Es el cerro de la Virgen. Anda, fui allá. ¿Dónde subí? Ah, lindo lugar, ¿eh? Bueno, acá que pise el camino. Venimos allá. Venimos a subir. Es bastante alto. Estación 1. Ah, entonces era de 12. Una peregrinación. Mirá si estuviera mi vieja acá. Todas las que hay. Ya se puede ver. Ya trae esa matina. Nevado. Ya estamos casi. Mira la que pidimos allá abajo. Ufff. Está fresco. Pachomba acá arriba. Bueno, la última parte. Ufff. Ya hago dos cerros de esto en el viaje. Me siento que estoy fuera de estado. Ahí estás. Bueno, vamos a saber. Si viene la matina atrás del polideportivo está el sendero. Y bien marcado. Ufff. Madre santa. Mira ahí. La luz. Llegamos. Y eso al fondo se ve el fanpatina. Ese nevado. Ese de ahí. Fanpatina. Señores y señores. Ustedes. Fanpatina. Mañana también nos quedamos acá. Está metido una base. Allá al fondo hay dos fumarolas. No sé si se ven. Pero bueno. Y el auto mío. Está. En la canchita esa que está acá. Chiquita de tierra. Al fondo. Se cuadra chiquita. Y atrás. Y atrás. Amén. Más... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, todo el mundo votando. Voy a mirar para adelante porque hay una botella rota. Todo el mundo votando y yo acá en Famatina de recorrida. Allá atrás se puede ver, si la cámara lo deja, ahí. Famatina, es arriba, nevado, siempre. Así que bueno, salimos a recorrer, vamos a dar una vuelta. Lindo, mirá que domingo acá. Y hay una que estaba ahí adentro de la casa con estufa. Increíble. Y yo en remera. Como podrán ver. Bueno, lindo, recomendable Famatina para venir. Yo estoy en un hostel ahí, hostel Famatina. Espectacular. Lindo para salir. Hay excursiones, hay para subir cerro. Así que está para entretenerse. Bueno, llegamos hasta el cartel de entrada, Famatina. Famatina, ¿verdad qué lindo? Famatina. Famatina jugando, la Virgen. Volviendo a la Virgen. Amatina. Ramatina. Empatia. Joder. Ajame en el Yeah. Bien. yendo al mirador de la entrada de Famatina Nogales mirador el cóndor mirador del Famatina la cantidad de miradores que hemos hecho en este recorrido por el norte ahora ya tengo las piernas acostumbradas acá no era alto ese chico llegamos al cóndor y justo cantó el gallo no era alto no era alto no era alto no era alto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video